Me conecto, tu mirada dentro de mi alma, me hace sentirte tan solo cerrando mis ojos, estremeciéndome, pensando, conectándome a ti, toco mi cara y me enciende el recuerdo de tenerte, tu asencia me hace llorarte más, desesperarme y calmarme, tan solo al pensarte recuerdo tus caricias, tus besos típios y suaves, como la suave calma, deslizándose hasta llegar a las montañas frías de tu recuerdo, deshilando mis ganas.